Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Carvajal, parte del equipo de la Unidad Funcional de Telesalud. Bien, en esta ocasión les voy a explicar de una manera muy práctica el uso de la plataforma Teleatiendo, para lo cual nosotros debemos ingresar en nuestra plataforma de preferencia e ingresamos la palabra Teleatiendo. Ingresamos al primer enlace, como vemos en pantalla, y nos vamos al botón donde indica acceder al sistema. Ingresamos nuestro usuario y contraseña. Un punto muy importante es que cuando nos referimos a un primer acceso a esta plataforma, en caso de los médicos, odontólogos y obstetras, les va a pedir un PIN de seguridad que consta de 8 dígitos. Y también, para el caso del primer acceso en esta plataforma, el mismo sistema le va a exigir un cambio de contraseña, ya que siempre la contraseña por defecto es tu DNI. Entonces, una vez ingresado a la plataforma, como podemos ver, lo que tenemos que verificar es que a dónde estamos asignados, a qué IPRES. También podemos verificar nuestros datos, nuestro rol, nuestro DNI. Y como vemos en este icono de esta persona, qué rol tenemos asignados, ¿no? Podemos tener el rol de teleorientador, farmacia o laboratorio. También podemos ver en la parte izquierda una barra lateral de menús o opciones, para lo cual nosotros nos dirigimos donde dice bandeja de solicitudes. Nos vamos a la pestaña asignados por atender. Nos actualiza la página y vemos en la parte izquierda una barra de color. Entonces, esto es tipo semáforo donde nos indica si esta barra estaría de color verde, quiere decir que el paciente ha ingresado su solicitud no menor a 24 horas. Si estaría de color amarillo es que el paciente ha solicitado en un rango no mayor a 24 o 48 horas de haber sido ingresado. Y si ya nos muestra un color rojo es porque ha pasado más de 48 horas. Bien, para casos de este ejemplo, vamos a darle clic en el botón agregar. Se nos actualiza la página. En tipo de solicitud nos muestra dos opciones, telemonitoreo, teleorientación, teleconsulta. Para este caso vamos a ingresar en la opción telemonitoreo. Ingresamos los campos requeridos. Tener en cuenta de que si nos muestra un icono, un asterisco de color rojo quiere decir que es un campo obligatorio. Bien, nos vamos a tipo de documento. Seleccionamos DNI. Ingresamos un DNI, el DNI del paciente. Le damos clic en el botón buscar. Se nos actualiza la página. Nos muestra los datos que está extrayendo de RENIEC o de su salud. Y comenzamos a actualizar o a ingresar los datos obligatorios. Tipo de seguro. También ingresamos un dato muy importante, lo que es el número de celular. Actualizamos también la residencia actual. Para este caso le vamos a poner Lima. Lima. San Juan de Lorigancho. Ingresamos también la dirección que sea lo más actualizada posible. En motivo de consulta vamos a escribir un breve resumen clínico. Y también, por último, en donde indica diagnóstico. En este caso vamos a simular que el paciente esté ingresando información por un caso de dengue. Como es un telemonitoreo en tipo diagnóstico, elegimos la opción repetido y le damos clic en el botón azul agregar para que se pueda enlistar. Este paso es muy importante ya que si no damos clic en el botón agregar, no se nos va a enlistar y no va a figurar en el sistema. Le damos clic en el botón guardar, nos sale un mensaje si deseamos guardar la solicitud, le damos clic en sí. Bien, si hay un campo que no ha sido correctamente registrado, se nos va a mostrar de color rojo el campo observado. De esta manera vamos a corregir. Y le damos clic en guardar y le damos sí, atender ahora. Se nos actualiza la página, nos muestra seis pestañas en los cuales por defecto se selecciona la pestaña 2, registro de atención. En la pestaña historial y antecedentes es si en caso del paciente ya ha recibido un tipo de atención mediante la plataforma te la atiendo. Comenzamos a rellenar los datos obligatorios. En servicio ponemos, en este caso estoy con el rol de médico cirujano. Selecciono medicina general y también escribimos el relato del paciente, ya que es un campo obligatorio. Bien, continuamos con la siguiente pestaña 3, diagnóstico y recomendaciones. Entonces, nos muestra una opción si en caso nosotros necesitaríamos quizás por equivocación eliminar el diagnóstico que previamente hemos registrado o si también fuera necesario agregar un diagnóstico. Tenemos nuevamente esta opción. En este caso se mantiene tal cual el diagnóstico que hemos registrado a 97.0, dengue sin señales de alarma. Y también comenzamos a rellenar en la parte que indica recomendación. Bien, vamos a la siguiente pestaña. Receta. En este caso vamos a recetarle paracetamol a este paciente. Vía oral, dosis 500, miligramos, frecuencia, 8 horas por 3 días, cantidad 24. Y donde indica diagnóstico referido, vamos a seleccionar y nos va a mostrar los diagnósticos que hemos previamente registrado. En este caso nos va a salir dengue sin señales de alarma. Si hubiese el diagnóstico previamente registrado, nos va a salir más opciones. Seleccionamos dengue sin señales de alarma y le damos clic en el botón agregar. Se nos enlista. Para casos, procediendo, donde dice fecha de vencimiento de la receta, al hacerle clic se nos abre un calendario donde nosotros vamos a ingresar la fecha de caducidad. Según coordinaciones con DEMID, la fecha de caducidad en caso de los fármacos es hasta los 7 días, pero para cuadros agudos es hasta los 3 días. Bien, y por último, también vamos a referir a este paciente que pase por laboratorio, por un hemograma. Nuevamente nos pide el diagnóstico de referencia, le damos dengue sin señales de alarma, agregamos. Nos vamos al final, donde nos hace una pregunta. ¿Requiere una nueva telemonitoreo? Si le damos que sí, nos pide la fecha siguiente del telemonitoreo. Si le damos en la opción no, nos pide el motivo. Alta médica, fallecido, derivado de emergencia, derivado para consulta presencial. En este caso, sería un alta médica y le damos clic en el botón guardar. Si todos los campos obligatorios han sido registrados correctamente, nos va a salir un mensaje satisfactorio. En caso no, nos va a mostrar un mensaje alerta de color rojo, donde nos va a indicar la observación a corregir. En este caso, todos los campos han sido correctamente registrados. Se nos actualiza la página y nos muestra un resumen. También, las recetas que tiene el paciente, el laboratorio. Bien, en este caso, tenemos dos opciones de subir la orden del laboratorio. Puede ser tomando una foto o escaneando el documento. También, le podemos dar clic en el botón imprimir. Se nos abre una pestaña, un PDF de la orden. Le damos clic en guardar. Seleccionamos nuestra carpeta de preferencia. En este caso, lo voy a guardar en descargas. Guardamos. Regresamos a nuestra pestaña de teleatiendo. Y le damos clic en el botón cargar. Ubicamos el documento. Seleccionamos la orden. Previsualizamos la orden. Y le damos clic en el botón guardar. Se nos sale un mensaje satisfactorio. Y esta última pestaña, FUGAT. Le damos clic en ver FUGAT. Se nos abre una nueva pestaña. Nos muestra el FUGAT. Esto se imprime para que vaya al archivo clínico del paciente. Bien, le damos clic en el botón continuar. Como les expliqué al inicio de esta presentación, hay un segundo campo de seguridad solo para los médicos, obstetras y odontólogos, que es un código PIN. En este caso, como estoy con el rol de médico, me exige que ingrese un código PIN, una FID para una firma electrónica. Ingresamos el código y nos sale el documento firmado. Le damos clic en NO. No vamos a derivar a ningún especialista. Y con ello terminaría el flujo, lo que sería el rol del orientador. Bien, una vez que el laboratorio haya accedido a la plataforma de teletiendo, se va a dirigir en el icono bandeja de órdenes. Da clic ahí, se actualiza la página. Le da clic en laboratorio. El profesional va a buscar el nombre del paciente o por su DNI y le va a dar clic en ver documento. Una vez se le ha actualizado la página, el personal del laboratorio realiza el análisis al paciente y le da clic en el botón atender. Una observación muy importante es donde, en este campo, que no está con un asterisco rojo que dice observación, solamente se va a rellenar si en caso el área del laboratorio no contase con los instrumentos necesarios para realizar el análisis. Entonces, le va a dar clic y ahí le va a dar clic en guardar. En este caso, le vamos a dar clic en atender. Se nos actualiza la página y con esto terminaría el flujo del rol de laboratorio. Terminando esto, se le va a indicar al paciente que se dirija con su DNI al área de farmacia. Farmacia, nuevamente va a ingresar a la plataforma Teleatiendo. Va a hacer clic en recetas electrónicas. Le va a solicitar su documento de identidad. Va a ingresar el número de documento de su DNI. Y también va a ingresar la fecha de emisión de su DNI. Es importante resaltar que el DNI puede ser un DNI vencido, pero tiene que ser el último del documento que haya emitido el ciudadano. Le da clic en el botón consultar. Se nos actualiza la página. Nos muestra los datos del paciente. Le va a dar clic en ver recetas. En el campo número de comprobante, que es obligatorio, va a seleccionar el número de la receta. Va a copiar y pegar acá. Dispensa. Y le va a dar clic en el botón dispensar. Se nos actualiza la página. Y con esto terminaría el flujo de farmacia. Bien. Hay un punto muy importante a resaltar, de que en este caso el flujo ha terminado con farmacia. Este imprimiría el FUA. ¿Cómo lo hace? Lo realiza de la siguiente manera. Va a bandeja de órdenes, ingresa su número de DNI del paciente y donde dice FUA va a hacer clic, se le va a abrir una pestaña nueva. Y como vemos en la segunda hoja del FUA, tanto en laboratorio, que fue por un hemograma completo, vemos ejecutado. Y también por parte de farmacia, vemos que también está entregado. De esta manera, el personal de farmacia imprime el FUA para que sea entregado al área competente. Otro punto muy importante a resaltar es que tenemos este botón llamado GIS que si le damos clic aquí, si por algún motivo nosotros querríamos que esta información migre de manera automática al GISMINSA, simplemente seleccionamos los registros y le damos clic en enviar. Caso contrario, el sistema está programado para que tres o cuatro horas este mismo envíe de manera automática los datos, la información a la plataforma de GISMINSA. Eso sería todo, gracias.